Escuchas el show de Luigni Corporal por Mix 104.5 FM DJ Adoni ofreció declaraciones por lo ocurrido con los ex teque teque Carlitos Way Crazy Design Habló Adoni Dijo que él no se prestaría para esto Y yo voy a dejar que Yerick Sabalde sea la que lea las declaraciones de DJ Adoni Ayer cuando vi la publicación se la envié a Luigni porque recuerdo que aquí varios comentarios No, que DJ Adoni sabía que le iba a sacarle provecho, que no sé qué cuándo Y Adoni dijo, les pido disculpas a ambos porque no tenía conocimiento de sus indiferencias Yo simplemente quería ver ese dúo tan grande de nuestro país junto nuevamente en una tarima Porque fui fanático del dúo Los Teque Teque Yo nunca me prestaría para algo así por sonido sabiendo que puede afectar a los dos Hago la aclaración porque veo muchas personas diciendo que fue planeado El que me conoce sabe que no soy persona de controversia y respeto mucho a los artistas Nuevamente le pido disculpas Pero la controversia no la hizo A los dos, bendiciones Él se benefició de ella Y gracias al público de Santiago por ese soldado que me dieron Y ese era un soldado, de verdad Soldado sí que me dieron ayer No, porque no eran ellos dos Él tenía otro evento Bueno, dijo, un martes y en una discoteca Más grande de redes Porque yo vi muchas cosas vacías ahí Pero nada Bueno, yo creo que no sé Si Adonis sabió o no sabía Pero me parece raro que una gente con Instagram no haya visto algo que se pasó el día anterior Y con un equipo El día anterior un show Todo el mundo sabe que esas dos gentes no se llevan después de las declaraciones Que fue primero en televisión y luego a raíz de un comentario en un programa de radio Pero lo voy a creer Las declaraciones fueron el domingo El lunes Carlitos se respondió Y el martes fue la actividad Amigo, pero real Yo no sabía que entre ellos había un problema A mí sí me impresionó el video Porque yo no sabía que ellos tenían problemas Yo no vi las declaraciones Y eso es raro Porque tú siempre en la vida tú sabes Por eso te digo Yo no había visto las declaraciones de Crazy Que yo he visto por el tema de su brujería Que son los cortes que la gente saca ahora Bueno No lo había visto Juan, 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 está pegado Crazy Y todo lo TikTok con ese Él mayormente siempre ha pegado sus temas No está desaparecido No, está pegado No, es claro que no está desaparecido Y no te atrevas a tocar el tema Sí, para que no se prenda esa cabina Por favor Hoy no me atrevo Hoy las pitonizas son uno Bueno, ayer éramos cuatro Pa' dos Así que Pero en este caso De los Que yo dije ayer Que esperamos Si va a venir una canción de ellos Debatimos que La estrategia No era quizás La correcta En el sentido de que La gente ya la había visto Como predecible Predecible de que Ah, es una estrategia Van a tirar una nueva canción O van a unirse Automáticamente pasa eso Yo soy de los que deben tumbar eso Por par de meses Y olvidarse de eso Definitivamente Y como ayer comentábamos justamente Es un Es el plan a seguir Casi de todos los urbanos Hacer este tipo de controversia Cuando quieren hacer algo Ajá Y que se viralice Es una especie de marketing Ya desfasado totalmente Porque Sea verdad o sea mentira Ya la gente lo tiene Como que es un sonido Lamentablemente Porque los urbanos Sobre todo No han acostumbrado A eso Si, no han acostumbrado Y cuando las cosas son reales Ya no le creemos Por ese mismo tema Mira, Crazy quiere ayudar a Carlitos Y quiere que el tema De él siga sonando Yo siento que Que eso es personal De verdad Para mí no es sonido Para mí también Yo recuerdo Cuando ellos tenían su enemistad Mi amor Que una vez Fueron a la emisión Era una actividad A los dos O sea yo me iba a morir Porque yo tenía la experiencia De Crazy con este Con este muchacho ¿Cómo que se llama? Con mi teléfono Donde casi salgo yo a bimbada Y ahí había una tensión Señora ¿Tú estabas ahí? ¿Ese video que se hizo viral La que está ahí? Crazy soy yo ¿Qué? Sí Pero ese día ellos se saludaron Normal cuando entraron Crazy está listo Sí, pero uno estaba aquí Y el otro estaba allá Y Crazy tenía una cara Mi amor Porque él no sabía Que se iba a encontrar Y fue a verla Sí ¿Emitéla? Sí Y lo de mi teléfono Fue de verdad Crazy no le dio a mi teléfono Por nosotros Dijo con el respeto a la emisora Le esperó abajo Y le hizo un show Y ya yo No sé si le iba a dar Pero le dio el susto A mí fue que me lo dio Ahora si mi teléfono Si mi teléfono apuntaba Y tú sabes El día de ayer Se lo dije Como dice Richard Esas estrategias Ya están desfasadas totalmente Esas estrategias No tienen pie ni cabeza Están haciendo lo mismo Desde el 2009 Desde el 2008 Para acá Y ya no les está funcionando El día de ayer Luis Te comentaba Fuera del aire Vimos como Bad Bunny Utiliza una estrategia Totalmente diferente Y tú estás comparando Como tú sales Tú no puedes comparar ¿Cómo tú vas a comparar? Una estrategia de marketing Es una estrategia de marketing Donde sea Hasta debajo de la agua Pero es que la creatividad De los urbanos dominicanos Es tan mala Que tú te das cuenta Que ellos son unas caricaturas No, no, espérese Son malas Y están demostradas Luis Todos está bastado Yo te acuerdo Richard Aquí tú me tienes que sacar A mí Un urbano Que haya sido creativo Y que haya tenido De verdad Un mercadeo A la hora de lanzar Un tema Y con música De lanzar un tema Con música O sea No Muy mala Lamentablemente Kiko lo ha hecho Alfa lo ha hecho En momentos En momentos Pero mencionemos Cuáles son las estrategias Porque en eso Estoy totalmente de acuerdo Con Richard Los artistas De fuera No innovan No innovan Es que no innovan No es que quiera criticarlo Cuando Kiko sacó ahora Su álbum Y su estrategia No puso sonido ¿Qué hizo? No Pero ¿En qué fue basada La estrategia? Acuérdate que Kiko Tuvo en Instagram Con un par de los compañeros Que no recuerdo quién fue Diciéndose vaina Con Rochi Con el mismo yo No, por eso fue Para la canción Millonario Está bien Pero es parte También de este mercado Lo de Lo de salir Tirando Vainas por Instagram Pullas Pullas Que si yo qué Te voy a prender Lo de pagarle A las asociaciones de DJ Lo de agarrar Y Y pagarle a páginas Para que lo suban También Que hay un lío Oye No, espérate Que pague No, no Yo no lo critico Que pague Está bien Pero esa publicidad Pero simplemente Son estrategias de mercadeo Que no están innovando Queremos ver algo nuevo En los artistas dominicanos Ustedes saben que los artistas internacionales pagan Pero posiblemente Soba Bunny Que estaba igual Con el mismo texto Y el mismo video Y todo igual En la mayoría de páginas Fue pagado Pero yo no he dicho que no Pero ellos Tienen creatividad O tienen un equipo De personas Que crean un marketing Específico Para cuando van a lanzar un tema Para cuando van a lanzar un disco Además de pagar Hacen algo diferente No siempre lo mismo Que son pleitos y tiraderas No, pero espérate Nicky Jan ¿Qué era lo que estaba haciendo? Con el alfa Con un artista de aquí Y por eso fue que la canción Se desculó grandísimo ¿La canción funcionó? No 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 Porque ya la gente dijo Pero ven acá Entonces me venden un sueño De que aquí hay un pleito Y de repente Para lanzar una canción Pues adiós No, porque ya el alfa Se cansó de la estrategia de los tiros Porque dime No, lo de los tiros Los tiros fue después Me parece Y creo que por eso Mucha gente no le prestó atención Al tema de los tiros Porque creía que era sonido La estrategia que usan las mujeres Como la Y al final no se ha dicho nada De los tiros Ni se va a decir Como incluso La estrategia que usaba Yailin con Sammy Y que ahora usan Yailin con la Arroz con Sammy Y Sammy con todo el mundo Óyeme Estamos altos de lo mismo Y no Para mí lo de Yailin Y Sammy fue cierto Para mí lo de Yailin Y Sammy fue cierto ¿Pero qué? Porque esa gente Se la vi en ese video Un gusto Bueno mi amor Hay gente que sabe actuar Ella sale en cuero Hay gente que sabe actuar Y punto Que ella tiene el traje azul Pero voy a te reitero Aquí hay muchos creativos Que los urbanos Tienen dinero para pagar Y pueden hacer muy buenas campañas Para que la gente Los vea diferente Para llamar la atención Para llamar la atención Para que la gente Atención artistas urbanos Yo estoy abierto A agarrar Y hacerle una estrategia De mercadeo Vamos a apostar a él Creativa totalmente Que va a renovar La imagen Y como ustedes lo ven No lo van a ver A la que tú haces con Carlos ¿Él qué? Él no está con Carlos Carlos en su propia vaina Adolfo Ahora Ahora Tú me acusas Pero Carlos Está sonando más Que muchísimo urbano Pero no está sonando Con nada bueno Pero está sonando No, es que la gente Se ve en una también Pero La gente se ve en una Cuando tú eres gris Que no Mi amor No importa No importa como tú suenas Porque a mí me bocen A mí me bocen en la calle Ahora que yo necesito un musú Y yo lo cojo suave Báñate con musú Y bueno Que eso es el musú El punto Que cuando te puede Le manda a uno Al final Con un censo en esta cabina Lo de Carlitos Fue verdad ¿Ustedes creen que fue verdad Sí o no? Para mí sí Sí Sonido Sonido Para mí sí fue cierto Sonido Bueno, Trado Ganó sonido Sonidos Pero no sabemos nosotros El público El que sabe el público Tres llamadas Definen sonido O lo siento de verdad Ya ustedes lo condicionaron ¿Cómo que no son? No, no Pero él preguntó Yo pregunté Yo dim mi opinión Y ella le Y yo diría Mierda Hasta los micrófonos Dijeron sonido Buen día Buen día hermano Buen día para todos Igual De amor ¿Cómo estás? Respecto a lo que dicen A lo que dicen algunos En el programa Ajá Eso no es así Porque don Miguel No hace controversia Papá secreto No hace controversia Y son duros de verdad Sí, cierto No, no, no Estamos de acuerdo contigo En este punto Pero responde Estamos hablando De los artistas Que crean estrategia Cuando van a tirar un tema Ellos regularmente No hacen estrategia Lanzan el tema Y ya Entonces ¿Para ti es sonido O es realidad? Lo de Crazy Y Carlito Wey Para mí es sonido Ok Para él es sonido O sea que Lleva el conteo Él mismo se contradice 566 No, yo no voy a llevar ese conteo 566 En el 4-5 Buen día Buen día mi gente Estoy con mata lluvia Eso es sonido Dos sonidos Normal 565 1045 No, hay que cogerla Que el público hable Y diga si es sonido O si lo sienten real Vieron chicos El día que les pase algo de verdad Lamentablemente Nadie le va a creer Dime El Real ¿Qué es lo que es real? Corporan Para mí no es sonido Es verdad El señor Crazy Contento de que está pegado Siempre tiene temas De problemas De discusión De que debe Etcétera Ok Sonido, realidad Buenas Bueno Yo estoy pensando Que ya Todos estos sonidos Porque miren El mismo Babón Y que ahora mismo Está rica Anunciando el carro Edica La venta Para anunciar Su propio álbum Ahí Esa vuelta Todo eso Ya está ellos Están confiando No, pero esa es creatividad Pero fíjate Pero fíjate que una cosa Lleva a la otra Porque cuando supuestamente Llaman Le mandan un tema Y le dieron el nombre Del álbum Que no lo sabíamos Hello Hello Hola 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 Bien Mi amor Mi amor Bello Gracias Sonido Realidad Sonido Luis Sonido Ahí está Ustedes sacan Su conclusión Según estudios 12 de cada 15 dominicanos Estaban aburridos De la radio matutina Ahora Siguen igual Replicame Claro Just